Casas Encantadas. Ahora vemos películas, vemos artículos y documentales que hablan acerca de estas cosas que dicen estar embrujadas. También he orado personalmente por las personas que experimentan cierto fenómeno de actividad paranormal en sus casas. Especialmente en los lugares donde alguien se suicidó, donde ocurrió un asesinato o se ofreció un sacrificio de sangre. O si compraste una casa en particular y se hicieron cosas que abrieron las puertas a los demonios y abrió las puertas al reino demoníaco. A través de diferentes actividades. Estas cosas son reales. A veces las personas los discretean y dicen, oh, solo estás inventando cosas. Pero hay personas que experimentan eso y tal vez tú seas uno de ellos. O tal vez hoy quieres aprender cómo puedes limpiar tu casa espiritualmente. Hoy vamos a hablar de cinco pasos simples que pueden hacer para limpiar tu casa espiritualmente. Soy un gran creyente en dictar todo lo que tengo al Señor. Y ya sea mi auto, ya sea mi casa en la que vivo. Dedicadlo al Señor para que le pertenezca a Dios. Tal vez estés experimentando algo que está parado en tu habitación. Tal vez fuertes que se balancean y estas cosas que se mueven. O tal vez estás teniendo pesadillas. A veces hay casas donde la gente tiene estas locas pesadillas. Antes de mudarse a esa casa, no había pesadillas en absoluto. O hay lugares donde hay espíritu de divorcio, porque la gente en esa casa estaba divorciada. Conozco personalmente a personas que se mudieron a una casa y luego se divorciaron. La persona anterior de ellos se divorció y la persona anterior a ellos se había divorciado. Es como si esta maldición estuviera sobre esta casa. Y puede ser quebrada por el poder de Jesucristo. Aquí hay alguna cosa que quiero que consideren. Número uno es, ¿eres cristiano? ¿Eres creyente? Tal vez te topaste con este video y no eres un creyente en Jesucristo. Quiero animarte a dar tu vida a Jesucristo. Porque si no eres creyente, tienes que entender una cosa. Es que la Biblia dice que ya estás viviendo bajo la influencia de espíritus demoníacos. Entonces, es completamente posible que estos demonios tengan acceso a tu vida a través de estos objetos. En realidad, es una de las formas en que atacan a las personas. La forma en que los demonios, los espíritus en mundos, atacan a las personas. Si no pueden obtener algún tipo de control sobre ti, atormentan a las personas a través de cosas que poseen, como autos, objetos e incluso animales. Lo primero que debes hacer es entregar tu vida a Jesucristo. Tienes que darle todo a Jesús, no solo el domingo por la mañana. Y no estoy hablando de que solo ores una oración en el campamento de verano hace mucho tiempo. Estoy hablando de vivir una vida totalmente dedicada a Jesucristo. Así que entrega tu vida a Jesús. Número dos. Si no eres la primera persona que ocupa la casa, el tráiler o el apartamento o lo que sea que vivas, ¿quién vivía ahí antes? ¿Tiene conocimiento de algún acto de violencia, asesinato o suicidio que ocurrió allí? ¿Las personas que vivían antes practicaban el ocultismo? A veces es difícil averiguar la historia de ese lugar, pero los vecinos habituales, y a veces honestamente, simplemente sacando los antecedentes de ese lugar y yendo y verificando con la ciudad, sabes si algo ocurrió en ese lugar. Ahora, si algo de estas cosas están sucediendo, esa es la información que necesitas para que puedas ir y hacer una guerra espiritual. No significa que no compres ese lugar o que no vivas en ese lugar. Simplemente significa que tendrás que limpiar ese lugar. Entonces, la historia de este lugar muchas veces contiene las claves de por qué ese lugar está embrujado o por qué está siendo atacado. Recuerdo que mi esposa y yo compramos nuestra primera propiedad juntos. Era un duplex deteriorado y cuando lo compramos estaba en muy mala condición. Pero un lado del duplex fue remoledado por completo y parecía que estaba en excelentes condiciones. Pero el otro lado estaba variado. De hecho, no solo estaba variado, tenía esas ventanas de vidrio rotas, no tenía calefacción, ni aire acondicionado. Era como un lugar deteriorado. En el momento en que lo compramos y comenzamos a revisarlo, los vecinos salieron y entonces les pregunté a los vecinos y les dije, ¿pueden contarnos sobre las personas que vivían ahí? Y dijeron, este era en realidad un lugar de drogas muy conocido. Aquí es en donde fabricaban drogas y aquí es en donde vendían las drogas. Como todos en este vecindario sabían que este es el lugar donde conseguir las drogas. Entonces comenzamos a remodelarlo. Yo traje el aceite en que los hombres y mujeres de Dios que conozco me habían sugerido y en los que yo confío y rocí ese lugar. Y luego, por supuesto, usamos mucho cloro y algunas otras cosas. Repintamos todo el lugar, oramos por ese lugar, fui a cada habitación y simplemente dediqué esto al Señor. Y le dije al diablo, escucha, esto no es tu lugar. Este es un lugar donde ocurrirán milagros. Este es un lugar donde la gente será salva. Este es un lugar donde la gente será sanada. Este es un lugar donde tendremos grupos de vida. Tendremos reuniones de liderazgo. Dormiremos tranquilos aquí. Tendremos intimidad aquí. Ganaremos dinero aquí. Será un gran lugar. No habrá enfermedad, muerte o pesadillas. Así que quiero animarlos a conocer la historia del lugar que tienen. Especialmente si puedes averiguar esa historia. Y esto no solamente aplica a las casas, también se puede aplicar a los automóviles. Como por ejemplo, si recuerdan la Biblia, la historia cuando Josué maldijo a Jericó. Y dijo que cualquiera que tratara de construir esa ciudad, reconstruyera, llegaría muerto. Y luego prácticamente pronunció una condenación sobre esos constructores. El rey o el principio que tratara de construir Jericó, él dice que tu promigénito y tu último hijo van a morir si vas a tratar de reconstruir esta ciudad. Y adivina qué pasó. Cientos de años después, un tipo va a reconstruir Jericó. No hace la investigación adecuada y no hace una investigación adecuada sobre este lugar. Ahora entiendo que probablemente no fue fácil, pero sinceramente esa profecía era muy bien conocida. Lo dijo uno de los grandes líderes de Israel. No fue difícil averiguarlo. Y mira lo que le pasó a este tipo. Su hijo mayor muere repentinamente. Su hijo menor muere repentinamente cuando se completa la ciudad de Jericó. No fue un accidente. No fue una coincidencia. Fue el resultado directo de que este lugar estaba maldito. Entonces solo quiero desafiarte. Si vives en un lugar, si conduces un automóvil, sé una persona que no ignora ni ignora la historia de ese lugar. No digo que empieces a desenterrar todo lo que puedas y pases años haciendo eso. Pero el Señor es bueno. Él te guiará a la información adecuada. Hazle pregunta a la persona que lo vende. Pregúntale a los vecinos. Y eso será la clave para que puedas entrar en el mundo espiritual y romper las maldiciones. Rompe la conexión espiritual con ese lugar en el nombre de Jesús. Y el número tres, el limpiar la casa. Significa lanzar cualquier cosa que pueda atraer espíritus demoníacos. Los ejemplos podrían ser deshonestidad, pornografía, todo tipo de ídolos, artes religiosas, no cristianas, pinturas en madera, todo tipo de pinturas mazónicas, libros de ocultismo, Biblia satánica, todo tipo de cosas de la nueva era, como cristales, piedras sagradas, tableros o hija, así como cualquier cosa que esté conectada con creencias paganas. Ahora estoy hablando de personas que experimentan algo en su casa, que está embrujado o que sienten que algo los vigila, o algo que los lastima o los atormenta. O tal vez los niños están bajo ataque. Ya sabes, encuentra la historia de la casa. En primer lugar, entrega tu vida a Cristo. En segundo lugar, encuentra la historia de la casa. Y el número tres es solo con el Espíritu Santo. Revisa las cosas de tu casa. Deshazte de las cosas que atraen a los demonios. Recuerda haber escuchado la historia de Derrick Prince, cuando él estaba luchando financieramente en algún momento. Mientras oraba en su sala de estar, miró a la pared de su sala y empieza a mirar dos pinturas de estas serpientes, estos dragones. Ahora, él no estaba viendo eso con el Espíritu. En realidad, eran pinturas que le pasaron a sus abuelos que fueron a China. Creo que lucharon en China o algo así. Esto era como un arte muy valioso por lo que significaba. Y ha sido transmitido de generación en generación. Y él está mirando esta pintura y es como si estas serpientes, estos animales, los estuvieran mirando directamente de esas pinturas. Y el Espíritu Santo lo inspiró y le dijo, esas cosas no son santas. Esas cosas son malas y tienes que deshacerte de ellas. Comenzó a justificarse como, no, esto es solo una pintura y da, da, da. Pero realmente él empezó a sentir que el Señor lo guía a desechar eso. Cuando tiró eso, dijo que dentro de un año los ingresos se cuadruplicaron. Dijo que simplemente las cosas cambiaron en sus finanzas. Realmente siento que estas pinturas estaban frenando la prosperidad que el Señor tenía para él. Satanás viene a robar, matar y destruir. Él viene a matar el gozo. Viene a robar la paz. Viene a robar las finanzas. No es autor del que da. Así que si tienes artículos en tu casa que necesitas ser tirado, están aceptando todos los encantos, trayendo toda la basura a la casa, toda clase de cosas que encontraron en otra ciudad. Fueron a algún tipo de viaje misionero o fueron a otro país y fueron a esa pequeña y linda tienda y encontraron estas cosas realmente bonitas que se supone que traen buena suerte y se supone que deben traerles bendición. Mi amigo, todo eso es basura. Todo eso tiene demonios detrás. Y así deshacerte de todo eso. Deshazte de las cosas que no son puras. Tira cosas si quieres que el diablo no tenga acceso. Es como si siguieras sacando comida y dejándola ahí. Atraer a ratones. Si quieres dejar de atraer ratones, deja de sacar comida. Tírala a la basura. No saque la comida porque atraerás a los ratones. No saque los dulces porque va a atraer a las hormigas. Y así suceden las mismas cosas. Si tienes estas cosas, atraes demonios. Si quieres dejar de atraer demonios a tu casa, necesita limpiar tu casa. Y el número cuatro es pasar por la casa con el aceite de la unción. Comienza con la parte más alejada de la casa. Ya sabes, digamos un sótano o un segundo piso. Tienes que entender que los demonios son seres sobrenaturales. Y cuando entran en un lugar particular, y entonces los animo a pasar por la apertura de su casa y el cierre de su casa. Así como ungir las ventanas de la casa, unge las puertas, la parte superior de las puertas de tu casa, unge la puerta principal, unge la puerta de salida a tu patio, unge la puerta y ordena que salga cualquier cosa mala que esté conectada a esta propiedad por la autoridad del nombre de Jesús. Ahora es bueno tener a alguien que venga a orar contigo, pero como creyente tú tienes la autoridad. No hay nada de malo en traer a tu pastor o traer a un mentor, pero eres cristiano, tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Entonces toma el aceite de la unción y unge las ventanas, unge las puertas, la puerta principal, la puerta trasera, y dedica el lugar al Señor. Y reprende cualquier espíritu inmundo que pueda haber tenido acceso en ese lugar, ya sea voluntariamente a través de su pecado, o tal vez alguien antes de vivir en ese lugar y abrió una puerta a los demonios. Y entonces repréndalo, cancele la asignación, rompa ese contrato que el diablo tiene con esa propiedad y invita al Espíritu Santo y su paz. Y número cinco, también puedes caminar en tu propiedad que se encuentra en las cuatro esquinas y orar por esa propiedad. Entonces, por ejemplo, ve a la parte más alejada de tu propiedad en una esquina, ve a la parte más alejada de la otra esquina, y luego ve a las fueras de la propiedad y también simplemente deja caer un poco de aceite y dedica ese lugar. Tienes que entender, en los tiempos antiguos, la gente asociaba, incluso los paganos, asociaban diadades, que las diadades se vinculaban a un lugar en particular. Y vemos eso en diferentes porciones de la Escritura. Si Israel, el Dios de Israel, habitaba en todas partes, pero moraba en una tienda, habitaría en el templo, veríamos que tendrían estos lugares donde Dios moraría. Y así los espíritus, el reino espiritual, puede conectarse a un lugar en particular. Y si no crees en mí, si no crees en lo que estoy diciendo, y puedes pensar, todo esto es basura, él es carismático, está surgiendo con estas cosas. Quiero decirte, ¿por qué cuando entras en la iglesia muchas veces experimentas esa paz? ¿Por qué hay lugares a los que vas y ahí hay una pesadez que te invade? ¿Por qué? ¿Por qué hay estos lugares que están abiertos y tienen una visita frecuente de estos seres espirituales, ya sea demoníaco o sea el Señor Jesucristo? Y entonces dedica toda tu propiedad, y no solo la casa, sino toda tu propiedad, al Señor, ungiéndolo con aceite. Y cancelando toda asignación que el enemigo ha traído en tu propiedad, en el nombre de Jesús. Oro para que Dios bendiga tu casa. Oro para que Dios bendiga tu propiedad. Y oro para que Dios bendiga tu familia, en el nombre de Jesús. Si este video fue de bendición para ti, dale me gusta. Si es la primera vez que miras y no te has suscrito, clic en el botón de suscripción. Y haz clic también en la campana para que te recuerden cada vez que imitemos en vivo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!